Ya en el gobierno de Vicente Fox, María Los Ángeles Fromo, que hoy en día fue una de las principales impulsoras y titular de la Secretaría de Ejecutivo, que llevó a cabo la implementación del sistema procesal penal de corte acusatorio. A partir de ahí, llegaría Areli Gómez. Yo quiero plantear también aquí una transformación importante. ¿Cuántos asuntos judicializaba al año, por ejemplo, María Los Ángeles Fromo? Bueno, en ese contexto histórico se denominaba consignar. ¿Cuántos asuntos consignaba? Unas 100 averiguaciones previas al año. Y esto fue aumentando cuando llega Areli Gómez y el nivel de consignación durante los años de Areli Gómez, que fue hoy secretaria de la Función Pública, llegan a un nivel de entre 400 y 800 consignaciones, de forma gradual hasta su último año, donde tiene 800 consignaciones durante un año. Viene un conflicto político, sale Areli Gómez, entra José Luis Vargas, hoy magistrado de la Sala Superior, y José Luis Vargas lleva a cabo un proceso para ejercer la acción penal en contra de algunos dirigentes del Partido de Acción Nacional. Esto genera un conflicto y termina él dejando la fiscalía, que concluye en la parte final del gobierno de Felipe Calderón y Melda Calvillo. Creo que es importante destacar varias cosas. La cantidad de mujeres que han encabezado FEPADE, esto es un número importante si lo medimos en comparación con otras áreas de PGR o con otras áreas del modelo de Procuración de Justicia. Segundo, el tipo de asuntos que se consignaba. Durante toda esa época, llegaría después Alfredo Orellana, durante ya el sexenio de Enrique Peña Nieto, el nivel de asuntos en los cuales se ejercía la acción penal, tenía que ver básicamente con un fenómeno que era el turismo electoral, o la alteración al Registro Federal de Electores en su modalidad de avisafis, es decir, personas que utilizaban datos falsos para obtener una credencial de elector, generalmente que se convirtió en un medio comisivo de otro tipo de conducta delictiva, llámese fraude, llámese temas vinculados con despojo, llámese asuntos relacionados con abuso de confianza, es decir, temas prácticamente vinculados con delitos de carácter patrimonial, a partir de un medio comisivo que era la credencial para votar con fotografía. Llegó a haber casos en donde una sola persona tenía 11 credenciales para votar. Y bueno, la verdad es que nosotros también vimos casos de ese tipo, el maestro Espíndola no me dejará mentir, asuntos muy interesantes, por ejemplo, menores en el Estado de México, en Metepec, que eran de la Ciudad de México, de las clases alta y media alta, de las zonas de Tecamachalco, de Polanco, de Interlomas, por ejemplo, en Huizquilucan, y acudían a un módulo del Registro Federal de Electores en Metepec, teniendo 15, 16, 17 años y con documentos falsos que les entregaban funcionarios del propio Instituto Nacional Electoral, obtenían credenciales de elector. ¿Para qué creen que querían las credenciales de elector estos jóvenes? Para entrar a los santos. Ese era el punto. No se daban cuenta que estaban cometiendo una conducta delictiva. Pero esto lo quiero ligar con qué hacían los padres de estos jóvenes. En varias ocasiones tuvimos el apoyo de los padres para que los jóvenes acudieran y declararan ante el Ministerio Público. Y en otras ocasiones los padres, incluso hubo un caso, que lo recuerdo, en donde movilizaron a dos jóvenes y los sacaron del país y los mandaron a Canadá para que no tuvieran problemas legales. Es decir, ese es el tipo de conducta que no queremos, mucho menos, evidentemente, en las élites que forman parte de los procesos de decisión más relevantes que puede tener un país. Un poco, déjenme pasar, ¿qué sucedió en el año 2014? En el 2014 hay una discusión, yo creo que muy importante, inclusive yo me iré un año atrás, 2013. Los senadores Alejandro Encinas del PRD y Roberto Gil Suart del PAN, en ese entonces del PAN, organizaron una reunión para efecto de buscar un mejor entramado en materia electoral y designaron un secretariado técnico, y déjenme, y perdón por hablar en primera persona, César Astudillo, que es un académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Arturo Sánchez, que después de ahí se convertiría nuevamente en consejero electoral, Javier Felipe Cermeño, que está en este momento en el Instituto Nacional Electoral colaborando con Lorenzo Córdoba, y un servidor, fuimos el secretariado técnico. Estuvimos haciendo las propuestas, y un poco, anécdota de la vida, Roberto Gil dice, en esta reunión de trabajo con los senadores, cuando estábamos diseñando el modelo y distribuyendo los temas de lo que queríamos tratar, queremos tratar fiscalización, propaganda encubierta, medios de comunicación, distritos electorales indígenas, paridad, había varios temas en la gente. Y dice, me dice, dice Roberto, me dice, necesitamos a alguien echado para adelante para que vea los temas de los delitos electorales. Un poco lo que sucede en cualquier salón de clases cuando se quiere designar al jefe de grupo, ¿quién lo va a hacer? Entonces, Roberto se me queda viendo y dice, a ver tú, Santiago, genérate el diseño que necesitaríamos para una fiscalía. Hicimos el primer trabajo, y el primer borrador era una FEPA de autónoma, era autonomía presupuestal, autonomía administrativa, era convertirlo en un órgano constitucional autónomo, tener juzgados especializados en materia penal electoral, establecer ciertas conductas delictivas como delitos graves y incorporar medios de comunicación, partidos políticos, evidentemente la responsabilidad penal es una responsabilidad sobre la persona física, pero al final del día la transición al sistema procesal penal acusatorio permite una responsabilidad de las personas morales. Entonces, podría, digamos, se discutían estos primeros elementos. También lo que sucede, pues llegamos al momento de las definiciones y las sesiones, dicen, no, esto es lo que están pidiendo ustedes, es mucho, hagan un dictamen que consolide solamente algunos de los elementos. La iniciativa quedó presentada, después de esa iniciativa la senadora Pilar Ortega del PAN va a presentar una segunda iniciativa. Después, por parte del PRI, Miguel Ángel Chico presenta un senador, en ese entonces por el PRI, hoy cercano a Morena, presenta una siguiente iniciativa. Y después viene una iniciativa presentada por el senador Miguel Barbosa, en ese entonces del PRD, hoy de Morena. Con esos elementos, la Comisión de Justicia, que en ese entonces era integrada por Areli Gómez, por Roberto Gil y por Angélica de la Peña, establece un procedimiento para que las personas que formaban parte de los asesores de la comisión elaboráramos un documento final. La pelota de saque la sacó Salvador Sandoval, que era un asesor de Areli Gómez, y a partir de ahí, un día, como sucede en muchas ocasiones, en una noche, porque ya había que sacarlo, empezamos a redactar y hacerle las modificaciones a los tipos penales a lo largo de una mesa. Nos quedó lo que quedó. El PRI planteaba unas cosas, el PRD planteaba otras, el plan planteaba otras, yo iba en representación del presidente de la mesa directiva, pero digamos que se hizo lo que se pudo. Primero, hubo ya delitos en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos y por tanto de financiamiento ilícito en las campañas electorales, y establecíamos un tipo penal que era la sanción de cinco a quince años de prisión. Claro, no contamos con que la Constitución no prevía que los delitos electorales no eran graves, entonces, en realidad, no iba a haber prisión preventiva oficiosa. Pero también discutimos con el tema de si eran los servidores públicos o cualquier persona con aquicencia de ellos, yo estaba pensando en desaparición forzada, es decir, que no solamente el delito lo puede cometer un servidor público, sino cualquier persona, esto que se conocía como las madrinas, que eran los que cometían este tipo de conductas. Al final, nosotros impulsábamos eso, la respuesta del PRI fue no, porque ya está en el artículo siete, la penalidad para el artículo siete era seis meses a tres años de prisión, para los servidores públicos logramos que se aumentara de dos a once años, logramos que se presentara el tema de la inhabilitación, y bueno, fue una sesión bastante interesante, al final del día se presentó al pleno y los senadores la votaron, con excepción en ese momento del PT. Manuel Barlet dijo que no había participado el PT en esa mecánica y que por tanto no habría delitos, digo, ellos no participarían en la votación. Sin embargo, yo creo que registró uno de los temas más importantes al convertir esa reforma constitucional y la reforma legal, uno, a la FEPAD en un órgano de relevancia constitucional, por primera vez se estableció a nivel constitucional la FEPAD, cosa que el IFE había conseguido desde 1990 y el Tribunal Federal Electoral desde 1990. El Tricuel no había llegado a la Constitución, pero ya estaba desde la ley, desde 1987. FEPAD llegaría a la Constitución hasta el año 2014. No sé la diferencia, digamos, estructural. Piensen un poco en el presupuesto. ¿Cuánto dinero tiene el INE para este proceso electoral? 18 mil millones de pesos. ¿Cuánto tienen los partidos políticos? A nivel federal y local, 12 mil millones de pesos. Yo creo que el tema, y siempre lo he dicho, el tema está en los espacios donde hay poco presupuesto. Por ejemplo, los institutos electorales locales, por un lado, y por otro lado, las fiscalías electorales. Pero la pregunta es ¿por qué tenemos este diseño? Digo, la FEPAD representa el 0.7% del presupuesto de los órganos electorales federales. La pregunta es ¿por qué? Y esto tiene que ver con cómo hacemos los diseños institucionales para efecto de que funcionen o no en una democracia. Déjenme plantear esto. ¿Quién considera que la corrupción es un tema cultural? Pues yo le diría, no es un tema cultural, es un tema de diseños institucionales. Es decir, necesitamos mejorar los diseños institucionales para evitar la corrupción y, por supuesto, para mejorar los procesos, déjenme plantearlo así, los procesos de responsabilidad, transparencia, rendición de cuentas, etcétera. Un poco, déjenme ponerles esta frase que me pareció muy interesante. Es una frase también, por cierto, de un autor que pasó por las aulas de la Universidad Autónoma de Querétaro, Jaime Cárdenas, y la leí hace poco y me llamó mucho la atención por el paralelismo. Dice, el régimen de Fujimori, sobre todo a partir de su reelección en 1995, se caracterizó, uno, por ser un gobierno con una fuerte concentración de poder. Segundo, con mecanismos débiles de accountability, con una libertad de prensa deteriorada y con una fuerte interferencia del poder político sobre el poder judicial. Adivinen en quién me acordé. Es decir, a ver, ojo, es Fujimori, es uno, en términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es uno de los gobiernos que más han lesionado los derechos fundamentales a nivel de América Latina. Y creo que aquí hay cuatro elementos que tendremos que empezar a analizar. Fuerte concentración del poder. Muchas de las reformas constitucionales que tuvimos durante estos últimos años han sido para fortalecer el poder central. Llámese, desde crear un instituto nacional electoral hasta los temas de concentración de la homologación de los procedimientos penales. De alguna forma, todo se va concentrando a nivel de la federación. Segundo, mecanismos débiles de accountability. ¿Esto por qué me preocupa? Pienso nuevamente en el sistema anticorrupción. Tenemos un comité de participación ciudadana que tiene que dar políticas públicas en materia de combate a la corrupción, pero que no tiene competencia en realidad para instruirle a ninguna secretaría de Estado o a ningún órgano cómo tiene que actuar. No tenemos un fiscal anticorrupción todavía después de cuatro años de la reforma constitucional. Y bueno, tenemos un problema de que no tenemos fiscalía general. Es decir, tenemos cuatro años de que se ha aprobado una reforma y esto no ha caminado. Un poco, déjenme hablar sobre esto, yo sé que no es el tema, pero para mí es muy importante relatarlo. Tenemos básicamente tres definiciones sobre corrupción y un esquema que nos permite hablar sobre malas prácticas y sobre cómo combatir este tipo de conductas. Primero, Alejandro Nieto, que es un profesor de derecho administrativo español, señala que es el uso desviado de los poderes públicos en beneficio particular. La pregunta es si se están utilizando recursos públicos para fines privados, ojo, ya tenemos un problema. Ejemplos. No voy a poner el Estado. Una reunión de delegados en donde los delegados federales con un nivel de ingreso entre 50 y 100 mil pesos mensuales se reúnen para jugar cartas y el punto es que para entrar a la mesa tienen que pagar 300 mil pesos de apuesta inicial delegado federal, delegados federales. La pregunta es si ganan 50 mil pesos o 100 mil pesos, ¿cómo pueden pagar 300 mil pesos para entrar a una mesa y jugar? Esto habla de un problema del diseño institucional. Empresas fantasma. ¿Qué hacían en Chihuahua, en Veracruz y en Quintana Roo? Los gobiernos lo que hicieron fue empezar a contratar con empresas fantasma creadas por ellos mismos para efecto de tener recursos que venían del erario público y después eran destinados a las campañas electorales. Perdónenme, pero esto evidentemente es un acto de corrupción que vincula la corrupción con los temas del ámbito electoral y es algo sobre lo que tenemos que reflexionar con absoluta seriedad. Es utilizar bienes públicos nuevamente para fines de naturaleza personal. Cuando empezamos a detectar estos casos y cuando se empezaban a ver los montos, no sé si les platiqué en Quintana Roo, hubo un caso donde detectamos 206 millones de pesos que salieron de las cuentas del gobierno del Estado y que en esas mismas fechas detectamos que había recibos de un candidato a gobernador por 201 millones de pesos. en los mismos días. Primer tema, claro, esto siempre sale a colación, pero eran 206 millones y quedaron 201, creo que el primer tema es quién se quedó con los 5 millones. Pero segundo tema es México se movió a partir de elementos de corrupción para poder pacificar el país en la década de los 20 y de los 30. Se les cedió a los espacios locales la posibilidad de generar casicazgos y esos casicazgos lo que hicieron fue mover a partir de la corrupción los esquemas para poder mantener la paz. Entonces, había un acuerdo implícito, a nivel local hacían lo que querían los casicazgos locales pero no perseguían el poder federal. El poder federal quedaba regulado en un grupo de personas vinculadas con el partido en ese entonces nacional revolucionario de la revolución mexicana, etcétera, hasta que se convirtió en el PRI de la época del autoritarismo. Sin embargo, mi punto es y mi punto aquí de definición tiene que ver con analicemos cómo se fue transformando la relación entre corrupción y delitos electorales y cómo se fue transformando la corrupción. Gonzalo N. Santos tenía una frase que todos recordamos que decía que era la moral y respondía es un árbol que da moras y esa frase es una frase muy importante para poder ejemplificar una forma de concebir la política en el espacio mexicano. De ahí pasamos al diezmo, era una tradición por supuesto en la colonia el pago de diezmo a la iglesia católica, pero después esto se presentó a nivel de gobiernos estatales, federales y municipales y después, y ese es el tema donde quería llegar, la transformación de la corrupción en el ámbito del electoral ha llevado a que del diezmo se ha transformado un modelo donde es la propia clase política la que genera a sus empresas se autocontrata y a partir de ahí desvía recursos a las campañas electorales. Esto que genera una enorme inequidad en la contienda electoral, porque no hay quien pueda competir con ese tipo de desvíos en el ámbito de lo público. Una segunda definición de Jorge Malem es una violación de un deber posicional, es decir, alguien tiene la calidad de garante respecto a la ley, segundo, en un sistema político económico, tercero, cuya calificación como ilícito depende de cada sistema, cuarto, vinculados a una expectativa de beneficio extraposicional y cinco, esto se desarrolla en la obscuridad, eso es la corrupción. Y Ernesto Garzón señala una definición más o menos similar, violación limitada de una obligación por uno más decididores con el objeto de obtener un beneficio personal. Un esquema que es el esquema de Klitgart nos puede ayudar a ejemplificar esto de forma visual. La corrupción es monopolio, si alguien tiene monopolio de la decisión, más ejercicio discrecional, menos rendición de cuentas. Con estos tres elementos tenemos el espacio propicio para que un régimen se vuelva en un régimen más corrupto. Un poco, déjenme comentarles y esto cómo opera para el ámbito del derecho, para el ámbito en general de la vida cotidiana. ¿Cuál es el impacto, déjenme pasarlo acá, cuál es el impacto que tenemos en la realidad en México? Transparencia Internacional el día 22 de febrero de este año acaba de rendir su informe, no sé si tuvieron oportunidad de verlo. Hoy Reforma me hizo el favor de publicar un artículo sobre el tema. México cayó del lugar 129 al 135 de 180 países analizados. O sea, caímos 6 puntos. Cayó de 30 puntos, el puntaje máximo es 100 puntos. ¿Quién lo tiene? Nadie. Pero Nueva Zelanda tiene 89, Dinamarca tiene 88, Suiza tiene 87. Es decir, digamos, hay países que tienen niveles importantes de combate a la corrupción. El primer país en América, Canadá, evidentemente, lugar 8. Segundo país en América, Estados Unidos, nivel 16. Estados Unidos con todo y Trump. Es decir, que muchas de sus decisiones son para favorecer a sus propias empresas, lo cual es un tema evidentemente de corrupción. El por medio en Europa es 66. En América Latina, en América, perdón, en general, 44. En el África Subsahariana tenemos 34 puntos. ¿Cómo le hacemos nosotros para tener 29 puntos? ¿Cómo le hicimos para estar abajo del África Subsahariana? Es decir, del Congo, de Sierra Leona, de Liberia, de Nigeria. ¿Cómo le hicimos para llegar a esos niveles? Alguien me dice, bueno, es que no lo hubiéramos podido hacer sin el Grupo Atlacomulco. Bueno, eso es cierto, pero el punto no está solamente en el Grupo Atlacomulco, el problema está en los diseños institucionales que han generado este tipo de conductas. La pregunta es por qué, esto yo lo reflexionaba en mi artículo, por qué Brasil y Perú están 40 puntos arriba de nosotros, 40 lugares arriba, están por los lugares 90, nosotros estamos en el lugar 135, por una cuestión muy sencilla, Odebrecht, porque ellos procesaron penalmente al director de Petrobras, porque ellos procesaron penalmente a los dueños de Odebrecht y porque Perú está enjuiciando a su presidente, vicepresidentes han llegado a la cárcel en Colombia, en Venezuela, en El Salvador, en Ecuador, en Perú, en Brasil y nosotros no hemos hecho nada. Este creo que es el tema central, por eso estamos en el lugar 135, estamos a la altura de Rusia, que no es, a ver, Putin lleva 18 años en el poder y no parece que se quiera ir, eso implica que el sistema electoral ruso presenta ciertos problemas. estamos al lado de Bangladesh, que acaba de salir de hambrunas recientemente, estamos al lado de Laos, es decir, nuestro nivel realmente es pobre y sí, efectivamente, estamos arriba de Venezuela, que tampoco no es ningún incentivo, de Guatemala, que acaba de recibir una comisión internacional para procesar penalmente por temas de corrupción, o sea, que tuvo que dejar la soberanía nacional a una comisión internacional para efecto que se revisaran los temas de corrupción y bueno, y Haití. O sea, a ver, sí tenemos un problema, sí hay que visibilizarlo y creo que es importante a partir de aquí empezar a reflexionar sobre ello. World Justice Project, estos son resultados del mes de enero, o sea, digamos que en febrero tuvimos malas noticias, veamos las que recibimos en enero, México en seis años cayó del lugar 72 al 103 en temas de corrupción, ojo, aquí no son 180 los países analizados, son 113, entonces del 100, sistema penal, estamos según World Justice Project en el lugar 105 de 113 países analizados en materia del sistema penal acusatorio. Esta percepción que tenemos en este momento, que yo no comparto la idea de la puerta giratoria, esta percepción de que el sistema no funciona es lo que nos está llevando a este tipo de espacios, pero también el uso selectivo de la justicia y espero no herir susceptibilidades, pero no se puede utilizar el aparato de procuración de justicia en contra de un candidato presidencial, por un asunto presunto de lavado de dinero, no se pueden filtrar los videos a los medios de comunicación, ni generar comunicados en donde está inculpándose una persona sin que haya habido o una determinación ministerial o una determinación judicial. Y en todo caso, yo diría, la justicia no puede ser selectiva, porque entonces no es justicia. Entonces, el punto sería, perdónenme, pues tendríamos que estar procesando en este momento a Rosario Robles por los 2.130 millones de pesos desviados desde el Sol, o tendríamos que estar visibilizando el problema real que significa que 34 mil millones de pesos hayan sido desviados por Javier Duarte. Cuando alguien me dice es que la democracia es muy cara, a ver, perdónenme, ni con partidos ni con línea juntos llegamos a los desvíos de Javier Duarte, ¿no? O sea, realmente creen que es sano. Yo sé que Chihuahua es un estado muy grande y no lo podemos comparar, no nos podemos, digamos, comparar en términos, digamos, estadísticos con Chihuahua territorialmente hablando, pero no es posible que César Duarte tenga un rancho en Chihuahua que sea más grande en las dimensiones territoriales que la capital del Estado. Eso quiere decir que algo no funciona o no está funcionando en los temas de control y esto impacta directamente, decididamente en lo electoral. Dice el Banco de México que el 9 por ciento de la corrupción se va, del Producto Interno Bruto se va en actos de corrupción. Se señala que estamos, se encarecen en las empresas mexicanas el 15 por ciento de los productos son encarecidos porque ese 15 por ciento se va en ir pagando espacios de corrupción en la relación entre gobiernos y empresas y creo que eso también tendría que darnos, tendría que llevarnos a una reflexión. La cantidad de recursos, de inversiones extranjeras que no llegan a México por los actos de corrupción son, la verdad, escalofriantes. Bueno, llegamos aquí, el proceso electoral. Déjenme plantearlo así. Tenemos el proceso electoral más complejo de la historia moderna de México, todos ustedes saben que son 30 elecciones concurrentes, que son 87 millones de ciudadanas y ciudadanos mexicanos que pueden participar. El INE, los institutos locales van a tener que imprimir más de 560 millones de boletas que se tienen que distribuir a lo largo y ancho del país en las 30 entidades con elecciones locales y por supuesto en todo el país para la elección federal. Estamos hablando de por lo menos un millón 400 mil ciudadanos que van a tener que ser funcionarios y funcionarias de casilla el día de la jornada electoral. Estamos hablando de que va a ser un proceso electoral en el cual el INE va a tener que fiscalizar pues estas 3 mil 400 elecciones pero los recursos de los candidatos no solamente a nivel federal sino a nivel local y va a tener muy poco tiempo muy pocos meses para poder desarrollar esa actividad. Ojo, esto es un problema y es un riesgo para todos. Por supuesto que no quiero encender las alarmas ni mucho menos pero lo que quiero decir es, a ver, un poco reflexionemos sobre qué está pasando, dónde estamos en este momento. Esto, déjenme salir un poco del análisis desde la perspectiva de la teoría de la corrupción y de los delitos electorales para enfocarlo más bien en el tema de la teoría política. ¿Qué vimos? Vimos un proceso en el cual tuvimos una precampaña de tres precandidatos únicos. Perdóneme, la ley decía que si había precandidatos únicos no podía haber precampaña. Bueno, el criterio jurisdiccional, esto es lo que algunos autores como Pedro Salazar denominan el garantismo espurio. Es decir, a ver, la ley te dice una cosa y en realidad lo que generamos fue algo muy diferente para efecto de que todos los partidos políticos pudieran posicionarse frente a la ciudadanía. ¿Pero esto realmente sirvió? Yo no sé y tengo mis dudas. Por ejemplo, ¿qué tenía que hacer Morena, que era el puntero? Pues simple y sencillamente no moverse, es decir, no cometer errores para efecto de llegar al proceso electoral y estamos ya a mediados de marzo para llegar a la jornada electoral. ¿Qué tenía que hacer el PAN? El PAN tenía que posicionar, Ricardo Anaya tenía que posicionarse como el segundo lugar y como el retador, que creo que fue lo que estuvo haciendo y lo que está haciendo en este momento. El hecho de que Ricardo Anaya esté en una gira internacional, ¿qué significa? Puede también tener que ver con el procesamiento que está teniendo la PGR respecto de su caso, lo cual es terrible en términos institucionales, es decir, que la PGR, insisto, utilice el aparato del Estado para eliminar a un adversario político. MIT, ¿qué tenía que hacer? Posicionar, el PRI tenía que posicionar a MIT en la ciudadanía y yo creo que la primera parte, posicionarlo entre la ciudadanía, creo que sí funcionó. De 43 por ciento del conocimiento, MIT pasó a tener 86 por ciento de conocimiento en estos meses durante la precampaña. Lo que no subió fue el índice de aceptación electoral, es decir, él mantuvo, mantiene el tercer lugar en las encuestas, hay algunas encuestas que le dan el segundo lugar, pero en realidad el más del 90 por ciento de las encuestas está encaminada a que va en el tercer lugar de las preferencias electorales. Llegamos a este periodo de intercampaña y la pregunta es ¿para qué tenemos una intercampaña? Cuando se discutió en 2014, esto se dijo, bueno, es que va a ser un periodo de tiempo donde los militantes van a poder impugnar y entonces los órganos jurisdiccionales van a poder resolver y proteger los derechos y en todo caso sustituir a los candidatos antes de que haya una campaña electoral y entonces que no tengamos el efecto negativo de que un candidato que ya esté haciendo campaña se ha retirado para poner a un candidato, a otro candidato, a otra candidata. Lo cierto es que no nos sirvió. O sea, ¿qué sucede en este momento? Todos los candidatos quieren salir, quieren debatir, quieren discutir. El tribunal electoral acaba de resolver un asunto vinculado con el que puede haber debates en la intercampaña y entonces ¿para qué tenemos esta prohibición de que en la intercampaña no haya presencia en medios solicitando el voto por parte de los precandidatos o candidatos ya de los partidos políticos? Falta el registro oficial que se está dando en este día y por supuesto falta que el INE o los institutos electorales locales les otorguen el registro correspondiente. Viene para mí un proceso que va a ser muy interesante. El 29 de marzo se definirá ya esta etapa y entraremos a la etapa de las campañas electorales. ¿Qué sucede en la intercampaña? Y es un símbolo de cómo vendrán las campañas electorales. Si la intercampaña es una intercampaña de mucha guerra sucia esto significa que vamos a tener una exposición mucho más violenta en la campaña electoral. Y por guerra sucia me refiero a violencia política de género, es decir, a esta candidata de Sonora, de Movimiento Ciudadano, ¿por qué denigrarla públicamente por su aspecto físico? Me parece absolutamente deleznable lo que se hizo y eso es un tema de guerra sucia. Este tipo de utilizaciones de forma facciosa de las instituciones es también un tema que debemos estar visibilizando. Pero bueno, vamos a llegar a la jornada electoral el primero de julio y lo importante es que lleguemos en los mejores términos posibles y esto, en los mejores términos posibles implica algo muy importante, implica que no haya polarización social y la única forma de que no haya polarización social es actuando conforme lo marca la norma jurídica. Un poco, les quería traer un par de sentencias, las dejo ahí nada más enunciadas, el RAP 232 de agroal 2017. Yo les diría que si tuviéramos que escoger algunas sentencias, esta es particularmente la que más efectos negativos puede tener en el proceso electoral, porque terminó esta y una sentencia paralela, terminaron impidiendo que hubiera controlos por parte del Instituto Nacional Electoral en temas de programas sociales y en temas relacionados con los informes de gobierno y la participación de los servidores públicos. Lo mismo con este RAP 29 diagonal 2018. Esto me lleva un poco a plantear cuáles son nuestros retos en términos de la integridad electoral y los delitos electorales. Primero, la eficacia administrativa de los órganos electorales. Necesitamos que los órganos electorales funcionen de manera adecuada para la recepción de los votos y que puedan contabilizarse de forma rápida. A mí la idea de la casilla única no me gusta. No me gusta la casilla única porque lo que va a hacer es que los resultados electorales a nivel local tarden en llegar y eso va a generar, puede generar una atención a los institutos electorales que no resulta apropiada. Segundo, no me gusta porque además en realidad no estamos abaratando los costos. En realidad creo que el punto al final del día el modelo está generado para que se le siga pagando al Instituto Nacional Electoral inclusive por los institutos electorales locales y eso creo que no nos está ayudando. Segundo, la neutralidad política en el ejercicio gubernamental. ¿Qué necesitamos en este momento? Que las autoridades dejen de hacer campaña en favor de sus partidos políticos. Si repetimos el esquema del Estado de México lo que vamos a lograr es mayor polarización social. Yo creo que es importante que los funcionarios públicos asuman este rol de neutralidad política, es decir, evidentemente van a votar y pueden participar en los mítines de sus partidos políticos y en sus reuniones siempre y cuando sea fuera de sus horarios de labores. Nadie les restringe el derecho a la participación política o a la libertad de expresión o a la reunión política, pero no se puede utilizar el esquema para poder generar elementos de inequidad en la contienda electoral. Un tercer elemento es la institucionalización de la incertidumbre democrática y yo creo que ahí vamos bien. Una pregunta, ¿quién va a ganar las elecciones de 2018? A ver, perdónenme, los de Morena, ya ven, ya los desperté. A ver, ¿quién de los de Morena que estén aquí presentes, ¿quién me puede asegurar que López Obrador va a ganar la elección? De los del PAN que estén aquí, ¿quién me puede asegurar que Ricardo Anaya la podría ganar? Y de los del PRI que estén aquí, ¿quién me puede asegurar que MIS la va a ganar? Nadie. Perdónenme, eso es incertidumbre democrática, eso significa que algo sí está funcionando bien, es decir, cuando sabemos quién va a ganar una elección es que el sistema electoral no funciona. Cuando sabemos, bueno, digamos, puede tener problemas, ¿no? Te diseño. No, no es que no funcione, es que puede tener problemas. A ver, es muy sencillo, cuando en las elecciones del 88, del 82, del 76, ya sabíamos quién iba a ganar, ¿no? Sí, hoy en día no, hoy en día no, 94, sabíamos que iba a ganar el PRI, en el año 2000 no sabíamos quién iba a ganar, había absoluta incertidumbre, en 2006, perdónenme, ¿quién iba a ganar? Lo supimos, a ver, ni siquiera lo supimos el día de la jornada electoral, lo supimos a los días siguientes, cuando vinieron los cómputos, y por supuesto al final la resolución del tribunal electoral. 2012 creo que quedaba más claro quién iba a ganar, digamos, no había posibilidad de, digamos, el puntero, Enrique Peña Nieto, iba muy por encima, pero la verdad es que el resultado electoral también fue sorprendente, Andrés Manuel López Obrador que empezó con unos niveles de negativos muy altos, terminó en 32 puntos, en gran medida por el movimiento yo soy 132, pero también creo que reflejó esta idea de que hay muchos datos, muchas preguntas, mucho, mejor dicho, ¿cómo plantearlo? Muchas encuestas en donde las personas no dicen efectivamente por quién van a votar, y en muchas ocasiones ese voto escondido es un voto que se va a las oposiciones. Hay tres metarreglas, metarreglas, a ver qué opinan ustedes de Jesús Tobar, que es un académico de la MESIP, el que hace trampa gana, ¿ustedes creen que el que hace trampa gana? No necesariamente. Bueno, hay veces que sí, pero no necesariamente, déjenme defender la imposición, déjenme platicarles tres casos, Veracruz, Javier Duarte desvió recursos a las campañas electorales y no ganó la elección, Chihuahua, César Duarte hizo exactamente lo mismo y no ganó la elección, Roberto Borges, además de regalarles predios de zonas ecológicas mexicanas a sus familiares y tener 29 yates. ¿Para qué quiere una persona 29 yates? No, puede ser, es una buena opción, perdón, no se me había ocurrido, tiene toda la razón. A ver, pero a ver, déjenme regresar, déjenme regresar. Al final del día, el que hace trampa no necesariamente gana. Les platico un caso muy bonito que nos tocó en Hidalgo, donde un director de obras públicas fue a las comunidades y empezó a repartir dinero durante la época de la pre-campaña y la inter-campaña. Llega como candidato en la campaña electoral y pierde las elecciones. Después regresa a la comunidad, exigí que le dieran el dinero que había repartido. Un caso del PRD Coajimalpa en la Ciudad de México, un precandidato muy enojado y el punto era que él había comprado y él confesaba haber comprado 112 votos para la interna y había solamente obtenido 13 votos. Entonces, vaya, no necesariamente, a ver, no necesariamente el que hace trampa gana. Por algo muy sencillo, el voto es libre, el voto secreto. Ahora, ¿qué sí tenemos que visibilizar? Por ejemplo, que las casas amigas queden neutralizadas, de todos los partidos políticos, eso no nos sirve. Lo que antes era la operación tamal, que les departaban a alguien un tamal para ir al día de la jornada electoral, hoy es un elemento mucho más sofisticado. Hay personas afuera de las casillas con listados nominales de electores, lo cual de entrada ya es un delito. Y hay casas cercanas a las casillas donde las personas reciben a los votantes, se les acompaña y ahí es donde se les da la contraprestación. En el Estado de México, por ejemplo, en Ecatepec, me tocó conocer de casos donde se les daba la tarjeta rosa y dos mil pesos y aún así Morena ganó Ecatepec, no lo ganó el PRI. Y en Chiapas, ¿hay alguien desde Chiapas aquí? Ah, qué bueno que no. La compra de votos era por 50 pesos, es decir, y también tenía que ver con algo muy importante, comer o no comer, era un tema de decisión racional. La gente, al final del día, hay una anécdota que me gusta contar del director general, entonces director general de averiguaciones previas, que también fue maestro de aquí, maestro de FEPADE, el maestro Álvaro Rodríguez, que recibimos una llamada de FEPADE-TEL, de que estaban comprando votos en una casilla, entonces se moviliza esa casilla, se formaba parte de una de las células móviles de FEPADE, llega a la casilla y le pregunta a los funcionarios de la casilla si hay alguien que está comprando votos. Le dice, no, pues en realidad no hemos visto a nadie, pero pregunte afuera de la casilla, porque generalmente el problema está fuera de la casilla, no en las casillas. Y aquí yo quiero reiterar esa idea. A ver, el sistema electoral mexicano es muy sólido, muy robusto, no hay problema en la casilla, no hay problema en cómo se cuentan los votos, no hay problema en los resultados electorales preliminares, en cómo se capacita, al final del día son las ciudadanas y los ciudadanos los que reciben los votos y los cuentan. El problema es cómo los votos llegan a las urnas, eso, pero ese es un tema que es extra electoral y que no tiene que ver con las autoridades electorales. A ver, perdónenme, yo no le puedo exigir a un Ople o al INE que sancione a los servidores públicos, primero porque se carece de competencia, y segundo, porque el punto central está en que las contralorías, las auditorías superiores, son los espacios que tendrían que funcionar para, por supuesto, las fiscalías y las procuradorías para eliminar ese tipo de conductas. Pero, claro, cuando ustedes tienen una delegación como la de Cedesol en el Estado de México, que tiene la sola delegación de Cedesol 600 personas y la comparan con FEPADE que a nivel nacional tiene 300, pues uno se da cuenta de dónde está la intencionalidad de los diseños institucionales. Pero, un poco déjenme cerrar esta parte, llega Álvaro Rodríguez, encuentra a una señora, de escasos recursos afuera de la casilla y le pregunta, oiga, está viendo, usted sabe si están comprando los votos y la señora lo voltea a ver y le dice, no, pero si usted sabe, dígame para ir a vender el mío. Es un asunto de pobreza, marginalidad, es un tema que tiene que ver con un ejercicio racional respecto a qué podemos o no podemos hacer. Segundo elemento, el que copta al árbitro gana, el que copta al árbitro gana. ¿Qué les parece eso? Por lealtad, por corrupción o por amenaza. Yo creo que no. A ver, ¿qué pueden hacer los árbitros electorales? ¿Qué son los árbitros electorales? Tienen una serie de competencias y además son las instancias más vigiladas. Hay observadores electorales, tienen visitantes extranjeros, están los partidos políticos en las mesas de los consejos. En realidad, la cooptación es, déjenme plantearlo así, la cooptación del árbitro electoral es un fantasma de nosotros de la década de los 70s y de los 80s, cuando efectivamente la Comisión Federal Electoral respondía a los intereses del gobierno. Todavía tuvimos elementos así en los 90s, en la etapa de transición, sí, pero yo creo que desde 1994, desde el IFE de Santiago Krill, de José Waldenberg, de Molinar, perdón, de Pozas Orcasitas, de Fernando Certuche, de Granado Chapa, esto quedó desterrado. Cuando el INE, el IFE, se convierte en un órgano constitucional autónomo con nuevamente Waldenberg, con Cárdenas, con Lujambia, con Molinar, con Sebadúa, esto desaparece de la esfera y de la escena pública. Y creo que esto, creo que habría que plantearlo bien. Que no me gustan a mí ciertas sentencias del Tribunal Electoral, sí no me gustan, pero me gusta mucho cómo resuelve las salas regionales. Yo creo que los tribunales electorales locales, las salas regionales generan muy buen procesamiento. Hay cosas de las salas superior que no me gustan, pero por enfoque, digamos, epistemológico. Yo creo que deben de generarse las mejores condiciones para la contienda electoral y esto lo permite la interpretación funcional, pero si tenemos magistrados que piensan que la interpretación más importante es la gramatical, pues evidentemente hay un choque epistémico respecto a hasta dónde podemos llegar. Y finalmente, el que controle la violencia gana. ¿Qué les parece esto? Aquí es donde yo creo que sí podemos tener problemas. Tenemos cinco tipos básicos de violencia. Primera violencia, la polarización política, los discursos de odio hacia los candidatos y candidatos y candidatos, ojo, y candidatas. Esto es un tema que tenemos que cuidar y que visibilizar. Decir que el observador es un peligro genera tensiones innecesarias en la sociedad y polariza, y creo que no nos sirve. Lo que necesitamos hacer es, creo que exactamente todo lo contrario, buscar la forma en cómo dentro de los causos democráticos la pluralidad termina por imponerse. Segundo, la violencia de grupos sociales. En Oaxaca, tuvimos, en Chiapas, en Guerrero, tuvimos casos realmente interesantes sobre los temas de violencia. En Guerrero, de hecho, alguna vez un grupo de maestros golpearon a funcionarios electorales, ejercimos la acción penal contra los maestros y el entonces secretario de gobierno, déjenme hacerles una confesión, de unos días de la jornada electoral ya con las órdenes de aprehensión. El secretario de gobierno de Guerrero, que se llamaba David, se llama David Cienfuegos y fuimos compañeros en jurídicas, me pidió que no cumplimentara las órdenes de aprehensión. Me dijo, no las cumplimentes porque si tú encarcelas a los maestros, lo que vamos a tener es una reacción social mucho más fuerte. Me dijo, no lo hagas, te pido que no lo hagas. Le hice caso, no los detuve en ese momento y el día de la jornada electoral uno de ellos falleció, fue privado de la vida. A lo mejor si le hubiera cumplimentado las órdenes de aprehensión seguiría vivo. El punto fue al final del día es que se cumplimentó contra los restantes y en virtud de que se trata finalmente de la comisión de conductas delictivas. Pero lo que quiero llamar la atención es por qué estaban generando, por qué había actos de violencia vinculados con los maestros, por la reforma educativa. El tema era la reforma educativa. En Chiapas, bueno, en Oaxaca, en 2016, llegaron un grupo de agentes de FEPADE a una comunidad donde no dejaban instalar tres casillas. Digamos que habían retenido a los CAES del INE, no los dejaban salir, teníamos ya tres sinestrados, y después llegaron cuatro personas de FEPADE, entonces ya no teníamos tres sinestrados, ya teníamos siete. Al final del día, lo que pedían la comunidad indígena, lo que pedía es que el gobierno del Estado les pagara 54 mil pesos que les debía de un tema de una obra, y por eso no dejaron instalar las casillas. Yo creo que este tipo de cosas de violencia desde la perspectiva de los grupos sociales, deberemos de tenerlas visibilizadas para que no sea un tema gubernamental lo que nos genera una tensión para que no se instale una casilla en un espacio determinado. Tercer tema, los grupos delincuenciales. ¿La delincuencia organizada genera actos de violencia? La respuesta es sí, sin embargo, digamos que la presencia de la delincuencia organizada es sobre todo en el ámbito del financiamiento de las campañas electorales. Si ustedes tienen un candidato, por ejemplo, el candidato presidente municipal de Piedras Negras, esto lo cito mucho, en donde empieza a decir que en su campaña que quiere generar casinos y quiere establecer discos para los menores de edad, ojo, ya tienen un problema de un tipo de candidato que no debería ser candidato a un cargo de elección popular. Y más, las penas no son trascendentes en nuestro sistema penal, pero si su hermano está sentenciado por delitos contra la salud y delincuencia organizada, sabría que, claro, si algo tiene cara de pato y pico de pato y etcétera, ya se cuac, ¿no? A ver, mi punto, este es el tercer tipo de violencia que es generalmente el financiamiento ilícito de las campañas electorales y ojo, porque esa violencia se empieza a manifestar ya en los ejercicios gubernamentales. ¿Qué les interesa la delincuencia organizada? No les interesa quién va a ser el senador, no les interesa quién va a ser un diputado federal, les interesa quiénes son los presidentes municipales y es ahí donde viene la presión y donde tenemos de 2013 a la fecha la mayor cantidad de muertes de presidentes y presidentas municipales en manos de presuntamente los grupos delincuenciales. Yo creo que el caso más paradigmático es el candidato de Morena en Yurécuaro que un coche a 30 metros le pega en movimiento, le dispara en la cabeza en un mitin y lo mata. Creo que este es el tipo de casos donde sí encontramos violencia. En 2011, no me dejará mentir Luis Espíndola, cuando trabajamos él y yo y Octavio Ramos, un magistrado hoy magistrado federal, un proyecto de resolución que ha sido cuestionado y alabado, no me quedaría ahí, sobre el caso de Morelia, uno de los puntos importantes es que una semana antes de las elecciones el presidente municipal de la Piedad le dijo a sus guaruras que se fueran, a sus escoltas que lo dejaran solo porque iba a estar el domingo entregando propaganda en el centro de la Piedad, en la plaza pública. Ese día los sicarios lo matan. Evidentemente es un tema de delincuencia organizada. Algún día Silvano Aureoles me platicó una anécdota que a su vez le platicaron sus familiares de que iban a salir a votar en Huetamo y se les espargó una camioneta con hombres armados arriba. Cuando ellos quisieron salir a votar, los hombres armados le dijeron que no saliera, eran cinco personas en la casa. Le hablan a Silvano Aureoles, en ese momento candidato a gobernador del PRD, senador de la República y él logra que haya un grupo de apoyo que se genere un contrapeso. Llegan patrullas para defender a sus familiares. Total, el grupo armado se va a las seis de la tarde, cuando ya cerraron las casillas y el PRD me dijo Silvano que perdió esa elección por cuatro votos. A lo mejor lo hubiera perdido por nueve, pero el punto a lo que quiero llevar es, ojo, es un tema, insisto, es un tema de que tenemos que visibilizar la violencia. Cuarto elemento de violencia, la violencia sistemática para impedir que los funcionarios acudan a las casillas o que los ciudadanos acudan a votar. 51 cabezas de cerdo se dejaron afuera de la casa de los funcionarios de casilla cortadas un día antes de la noche de la jornada electoral para amanecer en las elecciones del Estado de México. Se repartieron propaganda falsa del Instituto Electoral del Estado de México donde decía qué hay que hacer en caso de que haya balaceras en las casillas. Se entregaron citatorios apócrifos de FEPADE a gente de la tercera edad para que acudiera a FEPADE a rendir su declaración cuando en realidad eran apócrifos y el objetivo era que estas personas que formaban parte de ciertos programas sociales no acudieran a votar. Se mandan mensajes de celular, esto lo vi en Colima, lo vi en el Estado de México, lo vi en Villahermosa, donde se empieza a decir en la casilla tal está iniciando una balacera y entonces se empiezan a mandar por WhatsApp o por redes sociales la información. Información siempre falsa, siempre falsa. Pero ¿cuál es el objetivo? Que la gente ya no vaya a votar, que el día de la jornada electoral haya una menor participación y creo que el tema de encontrar las fake news, las noticias falsas y desmentirlas rápidamente es importante para cualquier estrategia electoral. Y finalmente yo les diría la violencia política en contra de las mujeres. Ese es un asunto de toda la trascendencia. Hace una semana acaba de salir publicado un libro coordinado por la magistrada Gabriela del Valle y por Flavia Freidenberg que se llama Cuando hacer política te cuesta la vida. y se trata de las reflexiones en torno a muchos casos de mujeres que han sido lesionadas, humilladas en todos los espacios de la vida pública por ejercer sus derechos políticos. Hay desde el caso de Ruth Zárate que es un caso muy conocido en Puebla donde Ruth Zárate la madre soltera del presidente municipal Inés Saturnino la invita a salir ella se niega y a partir de ahí le congela durante 11 meses su salario hasta que viene una sentencia de un tribunal que obliga a pagarle el salario y lo que hace el presidente municipal con el tesorero es que en una bolsa de basura ponen el dinero en billetes y monedas de baja denominación y le avientan los billetes de 20 pesos y las monedas de 10 pesos a la cara en una sesión del cabildo para pagarle. Eso es violencia política de género y no es un tipo delictivo por eso mi énfasis siempre en que necesitaríamos haber generado un tipo penal específico. Pero también está San Miguel de Peras en Oaxaca una niña jovencita que quiere ser regidora la jovencita va a la sesión de la asamblea el presidente municipal le dice que las mujeres no votan sale ya corriendo va a la comandancia de policía los policías hombres la detienen la toman de los muñecas de los tobillos la llevan a la sesión y ahí le piden le pide el presidente municipal al abuelo que tome un látigo y que latigue a la joven la latiga hasta que pierde el conocimiento el abuelo México 2017 no estamos hablando que sea Sierra Leona ni Zimbabue México 2017 en ese en ese contexto yo lo que les quiero plantear un poco un poco retomaría esto datos que ya además ya he hecho públicos aquí en aquí en Querétaro y además ya un poco lo que quiero plantear es la violencia política de género necesita una atención especial con resultados prácticos pero al igual que los delitos electorales al igual de los delitos anticorrupción la violencia política de género la comete un sujeto activo muy particular son personas no que han roto la estructura básica de la sociedad no son pandillas ni son asociaciones delictuosas ni son delincuencia organizada ni son delincuentes habituales son gente que forma parte de la estructura básica que forma parte del ejercicio del poder formal son presidentes municipales y son diputados y son secretarios de estado y son dirigentes partidistas la violencia la institucionalizada y la violencia política de género los delitos electorales y los delitos anticorrupción están vinculados con este tipo de personas por ello es importante que los órganos que realizan la función de procuración de justicia la materia penal electoral desarrollen las actividades suficientes para poder atender ese tipo de conductas voy ya muy rápido un poco estos datos ya los había presentado aquí en Querétaro era la estadística de la ley general en materia de delitos electorales sobre quienes cometen las conductas delictivas 26% a nivel municipal contra 20% a nivel federal 19% a nivel estatal porque a nivel municipal se violentan más las normas electorales desconocimiento reelección es decir la reelección será un elemento que esté además de las sentencias del tribunal electoral que permiten que la reelección que las personas no se puedan separar de los cargos no estará generando un incentivo para que los presidentes municipales estén cometiendo actos de peculado electoral por ejemplo desvío de recursos fondos y bienes para fines electorales creo que es un tema que tendríamos que empezar a valorar y a revisar quienes cometen más delitos electorales quien más poder tiene punto esto se puede medir en condicionamiento de programas sociales en la época de vicente fox o en la época de felipe calderón y los que aparecen con mayor casos de delitos es el partido de acción nacional hoy medido con el gobierno de peña nieto a partir de la de general de delitos electorales es evidentemente el pri pero si ustedes se van a la delegación coyocán en la ciudad de méxico van a encontrar al prd y si se van a puebla van a encontrar al pan y si se van así sucesivamente se van a chapas el partido que va a cometer más delitos electorales o más malas prácticas es el partido verde ecologista de méxico es un asunto vinculado con ejercicio del poder y esto nos debe llevar a reflexionar sobre qué tipo de conductas y dónde afortunadamente querétaro es un estado de baja incidencia delictiva electoral salvo un tema relevante que hubo aquí en san juan del río respecto a alteración al registro federal de electores donde gente con actas falsas de coahuila estaba sacando credenciales de elector en realidad lo que sucedía lo que sucede en querétaro es digamos es menor es decir no tenemos casos de empresas con 200 millones de pesos no tenemos casos en donde se retengan salarios a los trabajadores como chihuahua como coahuila no tenemos casos donde se generen presión a partir de la procuración de justicia en contra de los candidatos opositores como Nayarit no tenemos casos donde se nacionalice guatemaltecos para que puedan votar en las elecciones como en su chate tenemos creo que un buen sistema que habría que empezar a visibilizar pero estos cuadros yo se los quería plantear solamente por dos temas el condicionamiento de programas sociales que prueba estos cuadros que chapas oaxaca y puebla son donde hay más condicionamiento de programas sociales en las zonas pobres evidentemente y esto permitió medir algo que hemos denominado los mapas de riesgo que también ya lo presenté en varias ocasiones esto el grado de marginación por ejemplo en coahuila en donde se supone que en los lugares de mayor marginación es donde debemos tener más beneficiarios del programa Prospera pero no hay más beneficiarios de Prospera en Torreón en Saltillo donde hay un mayor desarrollo urbano ¿qué significa esto? que podemos estar en presencia de un problema de clientelismo político o el Estado de México la zona norte la zona de influencia del PAN no tiene programas sociales la zona oriente donde hay enormes desigualdades marginalidad Texcoco Chimalhuacán Ixtapaluca Los Reyes La Paz Nezahualcóyot no hay programas sociales o no hay porcentaje de beneficiarios del programa Prospera de manera fuerte ¿dónde se encuentran los beneficiarios? en la zona sur del Estado de México que en la zona de votación del PRI esto puede significar insisto alguien me dice es que alguien me dijo bueno no me lo dijeron pero me lo pusieron en una nota periodística me dijeron es que es una acérrimo antipirista yo no lo que pasa es que mi función era perseguir delitos electorales quien comete más delitos electorales el que más poder tiene lo que necesitamos es generar las condiciones los mecanismos y los diseños institucionales para evitar que desde el ejercicio del poder se generen condiciones de inequidad en la contienda electoral esto ya un día se los había comentado es Querétaro lo comenté en el Instituto Electoral del Estado Querétaro tiene un mapa en temas de condicionamiento y programas sociales sano donde los lugares donde hay mayor marginación es donde hay más beneficiarios de los programas sociales no me encanta que tengamos yo no sabía esto que haya municipios como Pinal de Amoles como Landa de Matamoros como Amealco ya no veo y San Joaquín en donde más del 50% de las personas son beneficiarios de un programa social esto sí habría que plantearlo porque es una cantidad muy importante de personas pero esto es un mapa sano ¿a qué me refiero con un mapa sano? no denota que haya un uso clientelar de los programas sociales yo quiero un poco digamos terminar esta parte introspectiva y déjenme plantear nada más algo desde la perspectiva desde la perspectiva ¿hacia dónde vamos? ¿qué tenemos en 2018? tenemos creo que uno de los mayores retos del sistema electoral mexicano las elecciones tienen que ser confiables tienen que ser creíbles un poco hay una enorme desconfianza de la ciudadanía no respecto a la autoridad electoral sino en general respecto a los partidos políticos o al sistema político en su conjunto tenemos que darnos cuenta de que los partidos políticos están atravesando por una crisis que las candidaturas independientes son muy importantes pero que no dejan de ser un analgésico para el problema real que son la crisis de los partidos políticos ¿qué se requiere? más democracia interna en el interior de los partidos políticos y eso significa que las reelecciones no sean digamos que por dedazo si no va a haber reelecciones sea a través de procesos de internas en los partidos políticos que permitan ver quién es el que está más posicionado frente a la ciudadanía en ese espacio geográfico determinado por supuesto que el presidente municipal o el diputado en funciones diputada va a tener mayores posibilidades pero creo que no debemos de perder de vista que la reelección en el sistema norteamericano ha funcionado porque parte de las primarias de los partidos no de que un diputado senador sea electo senador por representación proporcional y que en seis años se pueda reelegir otra vez como senador de representación proporcional por estar vinculado con la élite del partido político creo que eso es lo que no quería lo que no debemos permitir que suceda y que desafortunadamente ante la insuficiencia de las normas es hacia donde nos encaminamos segundo turismo electoral tenemos turismo electoral yo creo que no baja california y nayarit serían los únicos espacios donde habría presencia tenemos utilización y condicionamiento de programas sociales hoy México el gobierno federal mexicano tiene en cuentas más de 1.2 billones de pesos nunca habíamos tenido unas reservas de esa de esa magnitud y me da la impresión de que se van a ir al proceso electoral no sé por qué y creo que y creo que eso no nos sirve lo que necesitamos es que los recursos públicos se utilicen para los fines a los que fueron diseñados que los programas sociales sirvan para cumplir con las obligaciones que en los tratados internacionales de derechos humanos están establecidos para el Estado mexicano financiamiento ilícito a ver perdónenme Odebrecht era un modelo en el cual de Brasil se depositaba en cuentas en Suiza de empresas generadas en Islas Vírgenes e Islas Vírgenes Británicas e Islas Caimán sobre empresas que se vinculaban con empresas en México y que después eran contratadas por Pemex cuando alguien me plantea de los delitos electorales me plantea la pregunta de los delitos electorales no puedo y les juro que ya me voy a callar les juro que ya con esto termino los delitos electorales empezaron por combatir lo que sucedía en la casilla cuando el mapache ese personaje histórico el mapache se acercaba y compraba los votos o usurpaba la presidencia de la mesa directiva de casilla y a partir de ahí alteraba los resultados electorales había prácticas tan bajas como por ejemplo me tocó ver un documento en el año 2000 nunca supe si era apócrifo o no pero donde se recomendaba que se le entregaba alimentos en estado de descomposición a los funcionarios de la mesa directiva de casilla para que se tuvieran que ausentar momentáneamente y poder hacer las alteraciones a los resultados electorales esto ya ha pasado si vamos a Pemexgate si vamos amigos de Fox el problema fue un problema relacionado con el financiamiento ilícito de las campañas electorales pero eran financiamientos directos déjenme plantear la expresión que hizo amigos de Fox una estructura de financiamiento paralela en donde se empezaron a recibir recursos del extranjero del Senado de la República por el PAN de empresas mercantiles y todo se trasladaba a tres cuentas que se distribuían y que permitían llegar a las asociaciones de amigos de Fox para que llegara el dinero a las campañas electorales Pemexgate era un contrato en donde se le transfería dinero a un sindicato el sindicato lo depositaba en una cuenta en un banco y seis personas que no tenían nada en común iban a sacar el dinero en parejas y lo llevaban en efectivo a las oficinas del PRI era nuevamente directo hoy el problema del financiamiento ilícito es que estamos hablando de triangulaciones de maquinaciones de empresas fantasma y perseguir el dinero en efectivo es muchas veces más complejo lo que vemos en las campañas electorales es el mismo esquema de lavado de dinero que se encuentra en la delincuencia organizada nada más que la diferencia es que ahora lo hacen los partidos políticos para poder trasladar dinero a las campañas electorales y nuevamente generar condiciones de inequidad en la contienda electoral yo creo que déjenme terminar con esto hoy terminaba mi artículo con una expresión de Mario Benedetti sobre la corrupción bueno en realidad Mario Benedetti la había escrito para los torturadores en la época de las dictaduras militares y decía algo así como no escapes a tus ojos mírate así aunque nadie te pudre estás podrido aunque nadie te mate sos cadáver Dios te perdone o mejor Dios te reviente yo creo que eso tendríamos que decirle a nuestros corruptos por el daño que le están haciendo al sistema sin embargo y sin embargo como dice Galileo Galilei decía y sin embargo se mueve si tenemos tenemos un sistema electoral fuerte tenemos la participación ciudadana que es lo más importante tenemos mecanismos que cuestan los materiales electorales etcétera pero permite dar confianza a la ciudadanía yo creo que estamos a muy buen tiempo para establecer una estrategia desde la observación electoral desde las autoridades electorales desde la academia desde los medios de comunicación para mandar un mensaje que cosas no queremos en el proceso electoral ahora que vamos a empezar las campañas electorales y que nos permitan llevar una jornada electoral el primero de julio con un signo de reconciliación nacional y no con un signo de polarización alguien me dice que soy el mal agüero de los temas electorales pues sí me tocó conocer delitos electorales y malas prácticas la verdad es que lo que pudiéramos hacer es que viniera Irma Méndez de Hoyo que es un poco más pesimista que yo y que vinieran otras personas que se dedican al tema Pippa Norris etcétera para poder exponer los datos reales sobre el sistema electoral México pero yo confío plenamente en las autoridades electorales y creo que ese es el mensaje que tenemos que estar transmitiendo que haya confianza para que el proceso electoral de 2018 se transite en paz Weber decía y con razón Popper decía también la idea del valor y la importancia de la democracia esta idea de que es el único mecanismo que nos permite renovar gobiernos sin derramamiento de sangre hay que seguir apostando por eso porque haya una transición y una transición a partir de los resultados electorales pues les ofrezco a todos y todos una disculpa por haberme excedido en el tiempo estoy a sus órdenes por cualquier comentario y quiero decirles que nuevamente que estoy muy honrado de estar aquí hay unas hay unas preguntas que formuló el público asistente las he entregado a nuestro ponente y pues pediría que en este espacio fuera propicio para la respuesta de nuestro ponente a las preguntas que tuvieron a bien realizar quienes las formularon de la manera escrita y pues adelante doctor muchas gracias a ver hay un tema de bueno el licenciado Martín Hernández pregunta el colegio de profesionales de derecho de San Juan del Río que considera necesario que la PGR y las fiscalías estatales sean autónomas y que no dependan del poder ejecutivo yo soy de la idea que sí aquí hay dos posiciones tres posiciones mejor dicho la Andrés Manuel el observador por ejemplo dice que tienen que formar parte del ejecutivo porque debe haber una digamos política de procuración de justicia vinculada con el ejecutivo yo el problema que veo con la vinculación con el ejecutivo es que muchas veces se utiliza con fines electorales la procuración de justicia desafuero del observador Greg Sánchez en 2000 del PRD en Quintana Roo le quitan la candidatura y lo meten a la cárcel y un año después termina siendo absuelto Martín Orozco ejerce la acción penal contra Martín Orozco el tema es que puede ser candidato porque su delito no era un delito grave y eso permitió que no perdiera sus derechos políticos electorales pero ese uso faccioso y el caso de Ricardo Anaya es un caso paradigmático sobre esto es precisamente lo que no tiene que hacerse de la procuración de justicia aunque yo estoy seguro que si Raúl Cervantes fuera el procurador Raúl Cervantes no hubiera hecho una cosa así ahora en todo caso si las las fiscalías y perdón las procuradorías siguen dependiendo del ejecutivo yo creo que anticorrupción y electoral deben contar con un mayor grado de autonomía autonomía jurídica para solicitar facultad de atracción ante la Suprema Corte para poder solicitar la extradición de forma directa ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder tener autonomía administrativa para designar a sus directores generales a sus ministerios públicos autonomía presupuestal si no hay autonomía presupuestal perdónenme de qué autonomía estamos hablando y esto es algo que para mí queda muy claro con los institutos electorales locales no es el caso de Querétaro pero Morelos es un Morelos necesitaba 250 millones para organizar la elección y le dieron 52 Puebla necesitaba 800 millones creo que le dieron 400 y de esos 400 350 son para pagarle a los partidos políticos Chiapas tuvo que cerrar el tribunal y el instituto tuvieron que cerrar durante un tiempo o reducir sus plazas para poder enfrentar el proceso electoral ojo mientras no tengamos una clausula a nivel constitucional que diga que le corresponde a los OPLES un determinado y a los tribunales locales un determinado porcentaje del presupuesto de egresos de ese estado no vamos a hablar de una autonomía presupuestal plena bueno dice Juan Rock en 2006 y en 2012 López Obrador perdió por trampas hoy sucederá lo mismo con sinceridad tu opinión yo espero que no a ver siempre hay posibilidad de que se genere a ver el punto es un tema muy sencillo tenemos un país con 60 millones de personas que viven en niveles de pobreza con algún tipo de vulnerabilidad y tenemos en este momento el mayor la mayor cantidad de recursos destinados para programas sociales de la historia de México es interesante porque además el uso de programas sociales no ha batido la pobreza en 25 años y seguimos con el mismo esquema lo que hemos generado Fox quiso compartirlo un poco pero lo que hemos generado es un modelo de clientelismo a partir del uso de los programas sociales yo lo que creo es que tenemos ahorita una buena oportunidad para efecto de blindar y visibilizar todos estos problemas el financiamiento ilícito que no tengamos Obedrec que no tengamos Monex que no tengamos Oriana yo creo que visibilizar el uso de los programas de naturaleza social y en esa medida y también pasa por el tema de que no se utilice la procuración de justicia para atacar a los oponentes políticos hoy es Anaya pero mañana puede ser López Obrador pasado puede ser cualquier persona que se oponga a las condiciones del régimen y eso creo que es algo que no podemos permitir en un sistema democrático nos habla dice nos habla del enorme desventaja presupuestal de algunos partidos políticos debido a que los partidos en el poder se hacen los recursos a través de la corrupción esa desventaja no inicia desde la forma en que se reparte la bolsa presupuestaria para partidos políticos yo creo que a ver yo el modelo de financiamiento surgió como lo tenemos ahora a partir de 1996 se estableció que el 70% de los recursos van a ser destinados en razón de la fuerza electoral del partido político y el 30% de forma igualitaria eso hace que los partidos políticos más grandes reciban más recursos yo creo que tenemos partidos políticos que reciben por ejemplo el PT 380 millones de pesos reciben el doble de lo que tiene FEPADE por ejemplo y yo creo que sí reciben una cantidad relevante de recursos creo que el problema está en la fórmula de asignación al momento de vincular la asignación de los recursos al padrón electoral esto va a ir creciendo de manera paulatina y creo que eso es algo de lo que tenemos que cambiar para una eventual reforma electoral y el otro problema tiene que ver con dos elementos el financiamiento privado que no puede superar el financiamiento público y en realidad por ahí pueden entrar recursos inclusive de procedencia ilícita y el otro tema tiene que ver con evidentemente con la corrupción el combate a la corrupción pasa por tener un adecuado sistema de fiscalías electorales o de fiscalías anticorrupción el problema es que hoy en día tenemos 22 fiscalías electorales en las 32 entidades federativas pero la que tiene más recursos para enfrentar el delito tiene 10 personas ustedes creen que con 10 personas van a poder combatir los delitos electorales que se ven en Jalisco Zacatecas evidentemente no cuando el fiscal electoral es unipersonal entonces pues ahí lo único que dan ganas es darle un abrazo solidario se sabe que se compraron votos con 200 pesos en las elecciones pasadas ¿puede existir una sanción para quienes venden su voto? para quien vende el voto no pero sí para el que lo compra el que lo compra porque el tipo penal tiene que ver con solicitar el voto a partir de alguna contraprestación o el condicionamiento de un programa social inclusive por la violencia en cualquiera de esos elementos se acredita ahora el problema con la compra de votos tiene que ver con dos efectos el delito con dos temas el delito electoral es instantáneo se comete durante la jornada electoral los tres días previos cuando se están condicionando los programas o comprando los votos y se requiere contar con pruebas nos tocó varios casos uno muy interesante en Yucatán de flagrancia donde detienen a una señora comprando votos en favor del pan en progreso pero el punto era que estábamos viviendo lo mismo que vivíamos en otros delitos si la detención era en flagrancia digamos funcionaba a partir de los sistemas de atención ciudadana y de la denuncia pública pero lo que creo que se requiere es contar con elementos que permitan generar mayor inteligencia previo a las campañas a las campañas electorales porque en este momento insisto mientras comer o no comer una semana se represente vender el voto vamos a tener gente que tenga un interés en hacerlo Daniela Rufino dice ¿cuál es su opinión sobre la reforma político-electoral de las acciones afirmativas y sobre los bloques de paridad? yo creo que es uno de los grandes efectos de los grandes alcances de la reforma 2014 se logró la paridad de género en las candidaturas a partir de ahí cada estado ha regulado la paridad básicamente la paridad vertical la integración de las listas y la paridad horizontal la postulación de candidaturas por mayoría relativa necesitamos avanzar en la paridad transversal que es esto de los bloques es decir que haya segmentos de alta competitividad media competitividad y baja competitividad por cada partido político para que ahí postulen igual número de candidatas mujeres que candidatos hombres pero hay otro elemento cultural cuerpo la expresión se le escuché a una feminista mexicana y espero que no se torne o no se vea como peyorativa pero cuerpo de mujer no garantiza ideología feminista es decir lo que necesitamos es que haya que las mujeres que llegan a los cargos públicos los utilicen para posicionar a más mujeres en este proceso de empoderamiento la idea es un poco que vayamos a paridad en la judicatura ya el consejo de la judicatura ya anunció que va a ser concursos solo para mujeres por ejemplo para juezas es importante que se avance en la paridad en los temas de integración en el ámbito de las administraciones públicas de los secretarios de Estado creo que Silvano Aureoles Javier Corral cumplen esta división de que la mitad de sus secretarios son hombres la mitad de las secretarias son mujeres pero faltan muchos todavía en el tema de la corrupción que nos falta ver en nuestro país pues yo creo que ya muy poco a ver yo espero en el tema del uso del aparato gubernamental para escargar un candidato que nos falta ver a ver yo creo que en este momento las autoridades deben ser muy muy pulcras en el procesamiento de las cosas tan malos son los juicios sumarios como las absoluciones sumarias entonces en este momento habría que seguir el camino de las investigaciones que se den en el caso de Ricardo Anaya lo que a mí por ejemplo me llama mucho la atención es que la denuncia se presentó en octubre y ya están integrando la carpeta de investigación yo recuerdo que le solicité al encargado a su procurador jurídico de asuntos internacionales el 11 de septiembre la extradición de César Duarte por un delito electoral y a la fecha todavía no la solicitan son seis meses recuerdo a Juan Francisco Durán Guerrero cuando decía que era la nocturna y se les iba a la luz algo así debía de estar pasando pero yo creo que las resoluciones deben ser de las autoridades ministeriales o de transparencia o electorales tienen que ser pulcras y tienen que ser coherentes es decir si se resuelve en un caso en contra de Ricardo Anaya deben de tener el mismo criterio para resolver en contra de cualquier otro candidato si se resuelve como acaba de resolver el INAI que se tiene que hacer pública la declaración fiscal de Andrés Manuel López Obrador también se tienen que hacer públicas las declaraciones de José Antonio Mido de Ricardo Anaya o de Margarita Zavala es decir lo que no podemos es tener un trato diferenciado en contra de precandidatos de candidatos específicos ahí es donde yo extraño a Ernesto Zedillo gente que tiene una visión de Estado muy clara que lo que hizo fue el no participar en el proceso electoral Fox sí participó y yo veo el actual gobierno federal también está participando y eso creo que es algo que no nos conviene a nadie Ivón Padilla del INE dice ¿cómo evitar la violencia ejercida por los grupos delincuenciales? es una pregunta muy pertinente Ecuador Panamá Perú son estados donde se instalan por ejemplo un soldado al interior de las casillas o la policía se instala fuera de las casillas y no pasa absolutamente nada es decir tiene que ver con la cultura tiene que ver con por ejemplo en Ecuador los jóvenes universitarios las y los jóvenes universitarios son los funcionarios en la mesa directiva de casilla y eso hace que haya un gran respaldo social a los resultados electorales porque son los jóvenes los que cuentan los votos y son un sector digamos privilegiado por su educación pero también privilegiado por el respaldo social una anécdota debo decir que me tocó ver las elecciones de Ecuador y ya me están apagando la luz y bueno me daba llamar la atención eso y estaban los jóvenes yo estaba como observador electoral internacional y se me acerca una jovencita que era la presidenta de la mesa directiva de casilla y me dice oiga señor le dije ¿qué quieres? ¿en qué le puedo servir? y me dice no oiga ¿podemos poner música en lo que estamos abriendo las maparas y colocando los votos para porque ahí estamos muy aburridas le digo oiga pues yo soy observador electoral no me puedo pronunciar yo le diría si quieren poner música pongan música luego me arrepentí porque empezaron con Despacito de Fonsi y lo repetían y lo repetían y lo repetían y bueno ya total llego después de terminar la observación llegamos a la camioneta que nos estaba transportando y venía Flavia Freidenberg y lo primero que hace fue poner despacito bueno un poco regresando ¿cómo evitar la violencia? yo creo que yo no yo tengo la experiencia de lo que vi en 2015 2016 y 2017 entre Policía Federal y FEPAD se organizaban células para estar patrullando las casillas con la única intención de evitar que hubiera una intención de hacer presión a los electores o de robarse los paquetes electorales esto se les proponía primero a los partidos políticos para que no causara revuelo se hacía en coordinación con el ejército mexicano hasta el sábado en la tarde el ejército mexicano después se separa y ya no ya no patrulla el día de la jornada electoral pero creo que eso puede permitir en varias zonas del país detectar casos de posible violencia yo creo que hay que generar mapas de riesgo yo sé que al INE o a los institutos locales no les gusta utilizar la palabra riesgo pero ¿qué es el mapa de riesgo? algo que nos permita medir cuantitativamente en qué zonas hay mayor incidencia delictiva de incidencia delictiva electoral casos de violencia y poder generar estrategias para que los CAES del INE para que los funcionarios de los institutos electorales locales puedan desarrollar su función y el otro tema tiene que ver con la fiscalización de los recursos de los partidos la unidad de inteligencia financiera la unidad técnica de fiscalización del INE deben estar coordinadas para poder detectar el flujo de recursos durante las campañas electorales que estén en el sistema financiero y por otro lado el Banco de México las corporaciones de comerciantes por ejemplo los grupos empresariales poder detectar si hay un uso irregular de recursos durante una campaña electoral de flujo en efectivo porque aquí el tema es que en campañas electorales los cheques y el efectivo es lo que empiezan a circular con una mayor frecuencia en vez de las transferencias bancarias y bueno yo creo que va a pasar Odebrecht yo en torno de burla alguien me dijo hace unos días que no había que en el único país de América Latina donde no había pasado nada por Odebrecht era en México y yo le contesté ¿cómo que no? cayó un procurador general de la República y un fiscal electoral bueno renunció un procurador general de la República y sí fue un tema de el doctor Raúl Cervantes cuando renuncia en el Senado dice varias cosas en su carta muy interesante pero una dice ya terminé la investigación sobre el caso de corrupción más importante de América Latina eso fue el 16 de octubre y no se ha ejercido la acción penal y el otro tema que dijo es que la FEPADE actuaba como una institución independiente y autónoma eso fue el 16 de octubre a mí me quitan el 20 entonces yo creo que hay relación entre ambos temas considera que actualmente se podría establecer que tendrán mayor oportunidad de competitividad de hibridad del respaldo ciudadano contra los candidatos de partido que sean electos mediante la asignación de unos cuantos Octaviano yo creo ¿dónde está Octaviano? ah, ahí está yo creo Octaviano que a ver que los candidatos ante la crisis de los partidos políticos los candidatos independientes van a tener un auge depende también del tipo de campaña y del tipo de elector me parece que Cloutier lo mismo que hizo en Sinaloa el nombre le ayudó en su posicionamiento Kumamoto hizo cosas muy interesantes a partir de redes sociales y de un posicionamiento de grupo Martínez Alfonso Martínez en Morelia generó una coalición y eso fue muy interesante fue coalición con personas su cuerpo de regidores y regidoras era integrado por experredistas expiristas expanistas y entonces generó un bloque que le permitió sumar apoyos creo que también tiene que ver con ahora lo cierto es que también los candidatos independientes tienen un problema y tú lo sabes muy bien que es el tema de la inequidad del sistema al final del día los partidos políticos reciben muchos más recursos de los que recibe un candidato independiente la primera etapa se tiene que hacer autofinanciada existen muchas reglas de fiscalización de los recursos y la candidatura independiente digamos tiene condiciones de inequidad en la contienda electoral yo creo que lo que hay que hacer es mejorar el diseño para que los candidatos independientes puedan ser más competitivos además no hay un solo candidato independiente que tenga acceso a flujo de recursos gubernamentales de forma ilícita a partir del peculado electoral o el desvío de recursos esos son generalmente son los candidatos de los partidos políticos pero yo creo que es una gran apuesta yo insisto en que debemos de perfeccionar la democracia interna de los partidos políticos y hacerlos instituciones transparentes para efecto de que el sistema sea mucho más completo pero bueno es una posibilidad de oxigenar el sistema político electoral mexicano y no hay que desaprovecharlo muchas gracias doctor enseguida el maestro Luis Espíndola Morales hará entrega de un reconocimiento al doctor Santiago Nieto Castillo por su extraordinaria participación del día de hoy así como a la licenciada Edith Chávez por la coorganización de dicha conferencia es así quedamos por terminada la conferencia del día de hoy y les informamos a los presentes que la próxima conferencia tendrá verificativo el próximo viernes 23 de marzo a las 12 horas en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro por su participación y asistencia muy buena noche